Hola, mi nombre es María Prada, hago parte del equipo de Paz Territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y en este último año y medio he venido acompañando procesos e iniciativas de paz en los territorios. La visión de construcción de paz que busca este proceso requiere de transformaciones en nuestra sociedad. Además de nuevas normas, leyes, programas, proyectos y ajustes institucionales para la implementación del acuerdo final, vamos a requerir nuevas formas para relacionarnos, nuevos patrones culturales, actitudes y comportamientos que hemos adquirido como individuos y como colectivo en medio de la guerra y que han marcado nuestras formas de relacionarnos y de construir el país. En otras palabras, estamos ante el reto de pensar, sentir y hacer distinto. Hemos sido colombianos y colombianas quienes hemos vivido durante más de 50 años esta guerra, algunos más directamente que otros. También somos colombianos y colombianas quienes lideramos instituciones públicas, sociales, privadas y quienes hemos estado coordinando iniciativas y proyectos de paz en los territorios. Seremos entonces también colombianos y colombianas quienes protagonicemos estas transformaciones para dar el paso de la guerra a la convivencia y la reconciliación, del miedo a la esperanza y a la confianza, y de la indiferencia y la impotencia al compromiso y a la determinación por ser parte de este cambio. Es natural que sintamos incertidumbre y miedo. En todo proceso de cambio se experimentan estos sentimientos y emociones. Por eso es muy importante que podamos conocer lo que está acordado y que nos preparemos para su implementación. El conocimiento de los contenidos del acuerdo final y el fortalecimiento de nuestras capacidades para poderlos desarrollar nos permitirá sentirnos con confianza, empoderados y seguros para transitar este camino de cambio como sociedad. Durante este año y medio de trabajo en los territorios, en la revisión de los acuerdos con diversos actores, siempre surgía la pregunta ¿y qué estamos entendiendo por construcción de paz? Entonces decidimos tomar la propuesta de Johan Galton, académico noruego, quien ha sido pionero en los análisis de paz y conflictos en el mundo, para responder esa pregunta. Galton nos propone la construcción de paz desde tres dimensiones. Una estructural, una cultural y una de acciones directas. La estructural corresponde con las normas y estructuras necesarias para garantizar los derechos fundamentales de la población en condiciones de equidad y bienestar. La cultural corresponde a las tradiciones, creencias, costumbres y simbologías que promueven la paz. Y la última dimensión, la relacionada con las acciones directas, tiene que ver con todo aquello que hacemos directamente para promover la paz, la convivencia y en ese sentido para terminar las violencias. Para nosotros esa imagen fue muy importante porque nos permitió comprender la apuesta de este proceso de paz, que más allá del conflicto armado, más allá de la dejación de armas, busca las transformaciones en los territorios y lo que ha llamado la paz territorial. ¿Cómo vemos estas dimensiones en el acuerdo final? En la dimensión estructural, por ejemplo, a través de todas esas políticas gruesas que han sido definidas para las transformaciones en los territorios que buscan el bienestar de sus poblaciones. Todas aquellas que están relacionadas, por ejemplo, con la tierra, la educación, la salud, la vivienda para esos territorios. En la dimensión cultural, a través de todas las apuestas que están previstas para promover comportamientos y actitudes, que promuevan la convivencia, el respeto por la diferencia, la diversidad y sobre todo que nos ayuden a superar la estigmatización que tienen muchos de los territorios de nuestro país. En las acciones directas está todo lo relacionado con la dejación de armas, aquello que nos va a permitir que no haya más armas en el escenario político y que podamos construir desde la diferencia en los mecanismos de una democracia participativa. La única forma de lograrlo será contando con la participación y el compromiso de todos los actores, privados, públicos y sociales. Eso quiere decir niños, niñas, mujeres, ancianos, indígenas, afro, rom, víctimas, la comunidad LGTBI, la academia, la iglesia, empresarios. Quiere decir, con toda la comunidad colombiana tenemos que contar para la transformación que estamos buscando. Tenemos que ser conscientes que la construcción de paz es un ejercicio de cada día. Y que para implementar los acuerdos y avanzar hacia la paz territorial, estable y duradera, necesitamos incorporar nuevas capacidades, todos y cada uno de nosotros, para dialogar, concertar y especialmente para saber abordar los conflictos constructivamente. Por otro lado, vamos a tener que activar la creatividad y la innovación para encontrar esas nuevas maneras de solucionar los conflictos. Teniendo por un lado empatía y compasión y por el otro lado curiosidad, arriesgarse a tomar nuevas decisiones para solucionar los conflictos, nos va a permitir entrar en escenarios de diálogo para intercambiar posiciones, concertar y llegar a acuerdos. Estos acuerdos son una extraordinaria oportunidad para avanzar hacia las transformaciones que hemos estado soñando. Y nos ponen ante una prueba como sociedad, ese pensar, sentir y hacer para la paz. Es un privilegio que estemos viviendo este momento histórico. Por eso las invito y los invito para que nuestras acciones estén a la altura de nuestros sueños de paz. Gracias por ver el video.